hola que tal como ustedes espero que estén muy bien les voy a enseñar unas cositas que compramos por una página de instagram y les voy a enseñar las otras vitaminas que estoy tomando no sé si les enseñé en otro vídeo en este canal pero ahorita les voy a enseñar que me está el vídeo bastante son dos vitaminas diferentes pues se me acomodo por aquí está muy bien miren en esta ocasión les traigo este vídeo nuevo de paquete de esta nueva marquilla que encontró leslie en internet dice que en instagram y se le hizo fácil encargar cosas pero está muy buena en la tele todo el cargo pantalones y algunos accesorios para el pelo y cosméticos pero dice que tardó un montón en llegar casi dos meses el producto tenga paciencia se va a encargar cosas de aquí de esta página si le encuentro usted de mister les digo si tarda de dónde vendrá esto de brasil o de dónde dije es de méxico fíjense yo pensé que era brasileño dice que es mexicana y se me hizo que tardar mucho tiempo en llegar para ser de méxico de aquí mismo de la nación bueno creo que les voy a enseñar miren las bolitas están curadas se aparecen a las de shane viene con su esa cosa protectora venían gratis en la compra en la compra de sus pantalones bien así la telita está bien de buena calidad tiene la hacha de la marca y venía este aquí y acá hay una brocha una brocha una brocha para poner el contorno y para hacer su blush luego se abre ya se vean esos ganchitos así ya se han hecho vídeos de este tipo de escobetitas de brochitas pero está en forma como de diamante las dos que les enseñé miren parece que está uno era así más ovalada se acuerdan un vídeo que esto era rosita pastel con perrecito menta por ahí ya tengo otra brochita que la compré yo en la plaza de tecnología creo está bien suavecita ya están viendo algunos vídeos cuando me maquillé y están dando maquillajes que no les he hecho vídeos de los maquillajes que compramos de las paletas sombras y todo eso bueno vamos a seguirle vamos a dejarlo por acá y el primer pantalón que les voy a enseñar es este miren ellos están curadas que venían con sacos para los trajes ¿verdad? gándale así miren pero ando ocupada por eso me ayudo a grabar está al revés digo que me modele pero no tiene tiempo ya se va vean son de pinzitas y estiran son de buena tela son expandes no sé qué tipo de tela sea está bien suavecita este es mediano y hasta a mí me anda quedando yo creo porque estira bastante tiene bolsas es con unos sacos uy qué bonitos van a ver con unas camisas de manga larga de vestir no olvides pero son muy bonitos con zapatillas o no sé te consigues son así como anchitos de aquí pero son rectos no son de campana yo sí son de campana parecen verdad pero no son rectos fue de campana aquí fuera pegado y de acá de campana pero estos son rectos y los colores están muy bonitos son azulito es como un azul cielo vas a amarillo este es el verde miren todos son iguales son así de la telita este es como de rayón pero igual se siente bien gruesa la tela en adorno los botones bien las bolsas no son de son bolsas de verdad no son sobrepuestas de adorno miren sí son bolsas de atrás de bolsas traseras así para que lo vean bien porque si no luego salen las tomas muy chiquitas así es lo que batallo yo luego les dicen se volví a traer el tripié y les grabo así entonces cuando les grabo así pues no no se aprecia el video y el video sale mucho sale bien chiquito y al momento yo de ampliar los estoy batallando les digo se hace la pantalla el zoom muy grande y se ven malos videos de mala calidad y eso no me gusta este no tiene bolsas miren creí que esto era una bolsa pero no son pincitos igual se estira igual es así miren son aquí este otro es como tipo de Levi miren expande también también sus bolsas son de verdad no son simuladas miren que bonito se estiran bastante la tela este es expande este si es de campana miren se fijan como está flaquito y aquí empieza luego ancho miren y aquí está la campana miren estos son campanudos con uno de esos cross anchos esos gorros que van usando unos tenis se ven muy bonitos estos pantalones hacen cintura y levantan la nalga porque porque son este expande se estiran todos son talla medianos miren pero hay muy guay porque que pero esa marca mexicana extraña les digo porque tardaron bastante en llegar este es el mismo estilo pero es un color negro al verde azul verde que les enseñé miren no tiene sí pero no tiene nada así son y estira y estira la tela toda la tela estira está bien bonito este tiene su rayo de adorno igual medio campanudo miren están bien bonitos y por último pero no menos importante estos otros dos ay no si son dos este es un poquito como el otro miren el estilo este no trae bolsas así trae las bolsas y esto es sencillo y aquí miren trae la bolsa simulada este si trae bolsa simulada es que la ropa para enseñarla tiene que ponérsela uno ¿verdad? para que vea como luce la ropa porque así nomás enseñándole así pues no no tiene que pues les digo yo les animé a hacerles el video para que vean que estira que está de buena que le dé la tela no sé que tela sea porque nos dice aquí las etiquetas pero los cortes que les hicieron están bonitos el estilo del pantalón de la ropa son dos tres cuatro cinco seis ahora lo que quería mostrar que si son buena calidad estos se ven a ver ya les estaré diciendo cuando los lavemos como quedan es lo que les quería enseñar un frasco pero al mí ya me trajo otras gomitas ya harí de estas que están muy buenas ya me acabé de un frasco son para la memoria me gustan mucho se me han ricas miren son de piña de fresa de limón y de uva y de naranja bueno estoy agarrando son ositos se los recomiendo muy 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 buenas consulte a su médico ¿eh? acuérdese no están sabrosas máximo se puede comer cuatro al día cuatro gomitas de estas ahí se lo que contiene miren glicina acido glutámico y vitamina C son las otras miren es vitamina D3 cheque recuerda recuerda que son suplementos alimenticios ¿eh? voy a tener que comer todos los estoy tomando ahorita ya se me terminaron las del doctor sí me estoy tomando estas una diaria una diaria de estas y estas tres veces al día mañana tarde y noche me como estas con la comida una de la almuerza una comida y otra en la cena también ricas y con esta la almuerza una diaria muy buena voy a consultar a un médico mira tiene D y D2 no puede ser producida naturalmente vitamina D3 checa me han servido bastante me siento muy bien cuando estas bueno espero que les haya gustado este videito cuídense mucho Dios me lo bendice nos vemos en un próximo video bye bye